¿Divinoplastia? Ay, no sé, esa platica me perdió. Dayan, la divina comedia está dividida en paraíso, infierno e iglesia o infierno, purgatorio y paraíso. Tres. La segunda. La segunda. ¿Por qué iglesia? ¿Por qué? Sí, no, no. ¿Verdad? No. Ay. Sí, correcto. Bien, ya, ya. Dina, la obra Hamlet pertenece al género, comedia o tragedia. Tres, dos. Tragedia. Hamlet. Ay, Dina. Correcto. Bien, 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 pilo, bien. Dayan, el cerebro de un cocodrilo es del tamaño de una pelota de golf o un dedo pulgar. Tres, dos. Golf. Una pelota de golf. Sí, porque un dedo pulgar es muy chiquito. Pero en cualquier caso es muy chiquito, ¿no? Para un cocodrilo, ¿no? Depende del dedo pulgar. Total, supongo. Depende del dedo, sí. Ay. Creo, creo, creo. Eso es incorrecto. Era un dedo. Era un dedo para que tú veas. Un dedo pulgar. Para que tú veas. Para que no piensa. No. Dina. Las descargas eléctricas de la nueva especie de anguila. Electroforus Voltai Sunday, 860 voltios o 150 voltios. Tres. Ochociento. La mató de una. Ah, sí. Agárrate tú, más bien. ¿Cuántos errores lleva Dina? Ninguno. Ah, bueno. Se invicta por ahora. Por ahora. Uy. Ay. No te escuchamos. A las dos perdidas no llevo ni una. Por eso, tranquila. Ahora que sueltas el micrófono. Correcto, correcto. Ya. Estaba por si acaso. Se asustó. No, yo quería durar bonita toda la noche. Ay. Escucha esta. La teratología. Es el estudio de anomalías y monstruosidades del organismo animal o vegetal. Falso o verdadero. Tres. Verdadero. Verdadero. Ay, sí, yo creo. La teratología. Ay, ay, ay. Ay, Dayan. Ya, ya, ya se lleva un error, ¿no? Sí. Que se agarre fuerte. Uy. Por si acaso, para la siguiente. Es correcto. Es correcto. Vamos, Dina, vamos, Dina. Yo que sudo por un solo lado. Vamos, José. ¿Cómo? Ah. Sí, me sudo a una alita nomás. Una alita. ¿Me suda qué? Tal, tal. Tal. Talita. Ay, Dayan. No, en serio, siempre me suda solo una alita. Solo una alita. Tía. Dina. El viscerocráneo es una parte del cráneo. Falso o verdadero. 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 Obvio. No, eso suena a píceras. Viserocráneo. ¿Eh? Viserocráneo yo no creo, eso suena a píceras. Viserocráneo. Viserocráneo. O sea, el cráneo tiene un viscerocráneo. Pero, ¿por qué? Que confundan así esas cosas, ¿pa' qué meten el cerebro ahí si están...? ¿El qué, el qué, el qué? Cerebro. Ah, el cerebro. Correcto. Bien, Dina. ¿En qué famosa película, Dayan, se dice la frase, soy el rey del mundo? Tres. Harry Potter. Harry Potter, cuando se sube a mi ascoa. Oye, pues sí, pues. Ay, Harry Potter, soy el rey del mundo. ¿En qué momento es? ¡Ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Uy, eso dolió, eso dolió! ¡Certoflastia! ¡Que estáis juntos, buenas leones! ¡Uy, qué maldita! ¡Le sirvió estrenar burros! ¿Pero ese es el hijito del burrito o es el hermano menor? Este se parece más a Huaca. O cambiaría de pelo. Bueno, sí, chiquito se parece más a Huaca, Díaz. Es que suena a crecer. ¡Cáchete, amén! ¡Uh! ¡Uy! ¿Qué celebramos los colombianos el 20 de julio? Tres. ¿Cómo? ¡Oh, sí! ¡Ay, mi equipo aplaudió ya! ¡Qué odioso! ¿El día de la independencia? ¡Sí! ¡Ay! ¡Segurísima! ¡Cien por ciento, sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿O qué? ¡Oh, el día está mal! ¡El día está mal! ¡No, está mal! ¡Ay, Dios mío! ¡Correcto! ¡Sí, es muy fácil! ¡No, está mal! ¿Quién está por allí? ¡Dina! ¡Era la ronda para Dina! ¿Qué celebramos los colombianos el 7 de agosto? ¡La batalla a Huaca! ¡Ah, Huaca! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Pérate, espérate! ¿Seguro? ¡Segurísima, José! ¡Cien por ciento! ¡Está muy juiciosa, viste! ¡Bien, bien! ¡Bien, Dina! Eh, Dayan, en la película infantil... Díganla 7 de diciembre, 7 de diciembre. ¡Escucha! En la película infantil, la mejor amiga de Pocahontas se llama Naomi o Nakoma. ¡Tres, dos! ¿Mahomi? ¡Mahomi! 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 Empezando porque no es Naomi, es Naomi. ¡Ay, sí! Y terminando porque no es Naomi tampoco, es Nakoma. ¡Ay! Bueno. ¿Quién sigue? Dina, en la película Ratatouille, el libro del chef Gusteau se llama... Cualquiera puede cocinar o el secreto de la gastronomía. ¡Tres! Cualquiera puede cocinar. ¿Ah, sí? Sí, Dina. ¡Claro! ¿Te la viste? No. ¡Ay, entonces! ¡Se pegó! ¡Ay, dígame! Como siempre, Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¡Ay, qué decide! Sí, afortunada de ella. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, muy fuerte! Pues sí, pues sí, Dina, sí. Correcto. Dayan, ¿cuántos minutos hay en 180 segundos? Tres, dos. ¿Ciento cuarenta? ¡Ciento cuarenta minutos! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Yo no entiendo! ¡O sea, 140 segundos largos! ¡No, no! ¡No! ¡No, pero es... ¡Otra vez! ¡No, y ahí punto! ¡De volvía a la nardina! ¡Para Leone! Ese burro está inspirado, ese burro chiquito, sigue trayéndolo, Dina, sigue trayéndolo. Se llama Conchita, se los presento. ¡Ah, es burrita! Es una burrita. ¡Ah, pero se parece a su papá! ¡Se parece al papá! Y el otro se llama Quackis. Quackis. Conchitas. ¡Ah, Quackis! ¡No le manito! Quackis y Conchita. Pero Conchita Pila. Me gusta Conchita. Tráela, Palom. Sí, tráela. Le fue bien a la burra de Dina. ¡Ay! ¡Cachetea mí! ¡Qué caída! ¡Miren eso! Recibió, tragó, escupió y todo porque... ¡Uf! Fue con todo el impacto. ¡Pregunta tras pregunta! ¡Encacheteame! ¡Familia! ¡Aquí han ganado los Leones!